Música Buenas noches. Hoy estamos acá en Gramo para contarles sobre un proyecto que hace tan solo seis meses no era nada más que un sueño entre tazas de café y unos cuantos videos de YouTube, pero que hoy día es algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Hoy vamos a presentarles a Po. Antes de empezar, quiero contarles un poco en el estado en el que se encuentra nuestro país. Hoy por hoy estamos hablando de que existen 1.200.000 personas con algún tipo de discapacidad. De cada 2.000 personas que nacen, una tiene algún tipo de anomalía en las manos, en los brazos. Y sin contar el sinfín de personas que nosotros vemos todos los días que sufren de accidentes de tránsito y que sufren de accidentes laborales. Estamos en un gran problema en nuestra sociedad. La sociedad no le puede brindar soluciones a estas personas. Porque menos del 1% de estas personas reciben algún tipo de prótesis. Y nosotros en estos meses que pasaron nos hicimos la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y encontramos unas cuantas respuestas. Primero de todo, una prótesis básica cuesta aproximadamente 15.000 dólares. 70 millones de guaraníes. Esta es una realidad que nos ajusta a nuestra verdad. Aparte de eso, los pocos lugares que te pueden brindar algún tipo de ayuda se encuentran centralizados en Asunción. Esto significa que estamos dejando de lado a todo un país. Pero las personas que dejan sus familias, dejan sus trabajos para venir hasta acá se encuentran con una barrera. ¿Y cuál es esa barrera? La del tiempo. La de los procesos largos, burocráticos. ¿Qué hacen que pasen desde meses hasta años para que una persona pueda probarse por primera vez una prótesis? Y es acá donde entra la impresión 3D. Una tecnología que está revolucionando el mercado. El mundo, me atrevo a decir. Y es más, está encabezando la tercera revolución industrial. Estamos hablando de una tecnología que permite tomar modelos 3D, modelos virtuales en una computadora y llevarlos a la vida real. Tener un objeto físico, tangible. ¿Y cómo hace esto? De una forma súper peculiar. Imprime plástico a alta temperatura, lámina por lámina. Entonces, nosotros agarramos esta tecnología de primer mundo y al mismo tiempo vimos cuál era la problemática y surgió una solución que me atrevo a decir que es increíble. Y les voy a mostrar. Tenemos prótesis impresas en 3D. Esto es algo que va más allá. Es realmente asombroso. Podemos hacer prótesis que están configuradas para cada persona y con las medidas de cada usuario. Prótesis únicas. Esto es algo que nosotros vemos todos los días y aún así nos vuela la cabeza. Es una cosa increíble. Ahora, yo les quiero comentar algo que va más allá de esto. Algo que es realmente disruptivo. Y eso es el precio de estas prótesis. Nosotros podemos fabricar estas prótesis por menos de 600.000 guaraníes. Y encima de eso, podemos entregarlas en menos de 7 días. Y con esta tecnología en mano, nosotros teníamos una solución, pero nos encontramos con un gran desafío al mismo tiempo. El de conectar. El de llegar a todas esas personas que realmente las necesitan. Inicialmente, nosotros empezamos con una ficha de medición impresa que se le enviaba a los usuarios. Ellos hacían las mediciones, quitaban fotos, los videos nos enviaban a través de WhatsApp. Y bueno, nos llegaba a nosotros excelente. Esto servía. Pero no era escalable. No podíamos llegar a todos. Y se nos dio una oportunidad. El de participar en los premios Conecta y realmente poder crear algo que llegue a todos. Y así fue como creamos la plataforma Podemos Juntos. Una plataforma de medición, diseño y distribución de prótesis impresas en 3D que puede hacer que pueda llegar a cualquier persona de nuestro país. Y por qué no en el mundo en un futuro. Cuando empezamos a hablar con las personas interesadas, nos dimos cuenta de una realidad. Primero todo, buenísima, que la mayoría tenía acceso a Internet. Otra era que no todos contaban con correo electrónico. Pero cuando le preguntábamos sobre Facebook, yo decía, sí, sí, Facebook sí tengo. Entonces decidimos utilizar Facebook como para potenciar nuestra plataforma. Hacer que esas personas lleguen hasta nosotros a través de esta vía, esta red social. Bueno, estábamos en el mambo, estábamos en esta competencia. Entonces creamos esta plataforma atractiva, intuitiva, de mejor calidad para todos. Donde uno tiene un inbox de consultas, donde el usuario puede compartir sus sueños. Puede sacarse las dudas antes de empezar un proyecto. Y luego tenemos el panel principal de nuestra plataforma. El panel de creación de manos. Donde el usuario puede crear una o más manos. Porque, por ejemplo, en el caso de un niño, va creciendo y cada un año va a tener que pasar de una prótesis a otra. Y nosotros queremos acompañarlo en ese proceso. Pero también es otra la razón por la cual dimos esto de hacer más una prótesis. Porque damos la opción de que uno pueda crear una prótesis para otra persona. De que cada uno de los que está acá pueda ser un voluntario. Pueda ser el camino para que una persona llegue a su prótesis. Y vos decís, ah, pero hazlo súper complicado. No. Uno necesita un bolígrafo, una cinta métrica y un smartphone o una cámara fotográfica. Las mediciones son dos pasos rapidísimos. Se quitan las fotos, se suben los videos directamente a la plataforma. Esto llega al equipo de PO. Y luego te dan acceso a lo que nosotros creemos es la esencia de PO. El eje de esta plataforma. El panel de personalización de manos. Donde una persona puede darle ese toque humano. El color, el diseño, los módulos para las actividades que uno quiera. Por ejemplo, un accesorio para poner un cuchillo y hacer el asado de los domingos. O por qué no una nena que le encanta hacer billutería y dice, voy a poner un accesorio para hacer nudos más rápido que cualquier persona en este lugar. Y todo esto a distancia. Sin que esa persona tenga que salir de su casa y llegar hasta Asunción. Esto lo mandamos derecho hasta su casa. Así mismo. Nosotros no estamos ajenos a la realidad de nuestro país. Nosotros sabemos que 600 mil guaraníes puede ser, es más, es muchísimo dinero para un montón de personas. Es por eso que creamos planes de financiación y sistemas como para que empresas puedan aportar y podamos llegar a entregar prótesis sin costo alguno a las personas que más necesitan. Porque nosotros no queremos dejar a nadie afuera. En PO queremos llegar a todos. Y es más, nosotros tenemos una mano para cada persona. Desde aquel niño que sueña con ser Iron Man, pasando por la princesa, una niña que quiere una mano color rosa. Y por qué no una chica que quiere una mano blanca para combinar con su vestido de colación. Nosotros en PO queremos revolucionar el proceso de adquirir una prótesis. Una prótesis. Queremos que sea tan emocionante como ir a comprar un zapato. Que vaya contigo, con tus gustos, con lo que vos sos. Nosotros en PO queremos darte la herramienta para que cada uno pueda ser el arquitecto de su propia personalidad. Porque en PO nosotros no entregamos extensiones del cuerpo. Nosotros entregamos extensiones de la persona. Y nosotros estamos acá porque realmente creemos que en esta sala se encuentran 700 revolucionarios. Personas que tienen la capacidad de romper los paradigmas. Tienen el potencial de cambiar nuestro país. Nosotros estamos acá para animarles a que den ese salto de fe. A que cierren los ojos como nosotros hace seis meses. Personas normales que ahora nos toca estar de este lado. Pero capaz les toca a ustedes en un futuro. No sabíamos a dónde íbamos. No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Y hoy tenemos el placer y la felicidad de poder mostrarles a Jazmín. Una niña que nos pidió una prótesis. Nos pidió una mano fucsia. Que vaya con ella. Que realmente le identifique y le haga sentir feliz por tener esta mano. Nos reunimos y dijimos, vamos a darle una mano rosada como ella quiere. Una fucsia como ella quiere. Voy a compartir el hecho que nos hace llegar hasta acá y seguir trabajando. La primera vez que ella agarró algo en 15 años después de haber nacido. Muchísimas gracias. Estamos acá para animarles. Porque esto es lo que somos. Esto es PO. Muchísimas gracias. 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 Aplausos 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 Aplausos